El nuevo sistema de puntaje del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, implementado durante la actual administración, ha permitido que más personas puedan precalificarse para obtener un crédito con el organismo. Según el Infonavit, con el actual sistema de puntaje, aquellos derechohabientes que quieran ejercer su crédito con el organismo, ya sea para adquirir una casa o pagar la hipoteca con algún banco, deben cumplir con un mínimo de 1.080 puntos, los cuales pueden alcanzar con solo 6 meses de cotización continua, cuando antes debían cotizar al menos 12 meses seguidos. Esto hizo que el universo de derechohabientes en posibilidades de precalificarse y obtener un crédito con el Infonavit haya aumentado al menos 50% en los últimos 5 años, pues al cierre del 2018, en el sistema anterior, había 6.741.078 personas que cumplían con los requisitos de precalificación y al cierre del 2023, esta cifra alcanzó las 10.114.320 personas. Actualmente, son 5 entidades del país las que destacan con el mayor número de derechohabientes que cumplen con los requisitos para precalificarse. Estas entidades son Ciudad de México con 1.896.800 derechohabientes, Estado de México con 997.172, Jalisco con 846.709, Nuevo León con 723.097 y Guanajuato con 540.409 derechohabientes.